Bien, seguimos, seguimos aquí hoy mismo, la Super 7 por esta color visión y por la Super 7, 107.7, la geografía nacional, vamos con lo que traen los periódicos, Burgos, los periódicos en el día de hoy, las portadas de los diarios de circulación en la República Dominicana, siempre comenzando con el decano, míralo ahí, el periódico Listín Diario. La Última Esperanza es el título de la foto principal, me imagino que se refiere a todo este tema que hemos estado hablando, el fin de la era del título 42. El título 42, los mirantes tratando de cruzar ese río también. Creo que es el río Bravo, el río Bravo en la frontera sur de Estados Unidos y México. Canciller dice el sargazo es una emergencia regional, el sargazo, wow, esa cosa tan fea, que afea las playas dominicanas. Y dicho sea de paso, afecta el turismo, afecta la economía y afecta hasta la generación de energía eléctrica. Médicos especialistas de Santiago advierten alto riesgo del uso de vape por jóvenes. ¿Qué es lo que vape, don Gustavo? Usted me dijo ayer. Sí, un dispositivo de eso que la gente fuma, que no es cigarrillo. Robótica transforma vida de niños. Son como un cigarrillo electrónico. Sí, eso mismo. Robótica transforma vida de niños de escasos recursos. En otra información, director del diario Hoy es el ganador del Premio Nacional de Periodismo 2023. Bienvenido, Álvarez Vega. Ya lo hemos mencionado y felicitado también. También ruina de campo ya provocó cambio dramático en el país. Esta, entre otras informaciones en portada, don Gustavo, amigos televidentes y oyentes, en el listín diario de hoy, el decano de la prensa nacional. Seguimos con el hoy de hoy. Advertencia presidencial. El presidente Luis Abinader advirtió ayer a los funcionarios que velará por mayor transparencia, control y auditorías en el periodo previo a las elecciones de 2024. Diputados de oposición se retiran de sesión en protesta por la resolución de reservas de candidaturas de la Junta Central Electoral. Los niños son las primeras víctimas de la violencia armada de Haití. Citan tareas importantes que debe enfrentar el sistema de salud del país tras la pandemia. Otra información en portada del periódico Hoy para la ADP. Los embarazos de escolares se resuelven con educación sexual. Falleció ayer Monseñor Miguel Ángel Marcano Santana. Alerta a granceras están matando al río Yuna. Aguaceros de moderados a fuertes en varias regiones del país en el día de hoy. Ex jueza de corte internacional valora aportes del libro del juez Ortega Polanco. Y también Tati Jr. está caliente. Pegó ayer su quinto honrón ante los mellizos de Minnesota. La portada del periódico Hoy de Hoy. Vámonos a Don Gustavo del periódico El Caribe que dice Presidente de la República Luis Abinader advierte sobre el uso de los recursos públicos en tiempo de campaña. La transparencia debe reinar, dijo el Presidente de la República Luis Abinader ayer. Dice Abinader endurecerá los controles en tiempo electoral. Parque Cibernético crea innovadora solución para el país. En primer cuatrimestre del año la canasta básica subió 520 pesos. Muy poco me lo hallo. También dice que industria del cemento sustenta a 30 mil personas. Y Estados Unidos advierte a los refugiados sobre riesgo de cruzar ilegalmente. Son 33 los partidos que someterán recursos contra la Junta Central Electoral. PC respalda órgano. Vámonos al periódico El Día de Hoy. Así es. Abinader advierte habrá más control en la campaña. El presidente aseguró ayer que cumplirán con las medidas de auditorías en el proceso electoral. Los diputados protestaron por resolución de la Junta Central Electoral. Legisladores abandonaron ayer la sesión. Consideran ilegal la medida que reserva el 20% de candidaturas. Juicio de fondo por pulpo será el 20 de junio. Juez de la Suprema Corte publicará, publica obra de derecho su faller. Premio Nacional de Periodismo. Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy. Y uno de los más respetados y responsables periodistas de este país. Fue escogido Premio Nacional de Periodismo. Además, México dará ayuda a Estados Unidos ante cantidad de migrantes. La portada del periódico El Día. Vámonos al diario libre, entonces. El periódico El Verdecito de Hoy. Felicita también al bienvenido Álvarez Vega. Premio Nacional de Periodismo 2023. Reserva de Candidaturas se enfrenta a la Junta Central Electoral y a los partidos. Le decía don Gustavo en radio de que esta debe ser la noticia top de la semana. Esta, la Cámara de Cuentas y la Cámara de Diputados que quedó en la comisión. Y también el publicado de Pro Consumidor sobre el costo de la canasta básica. Deben ser las tres noticias más importantes durante la semana a nivel local. En otra información, frontera entre México y Estados Unidos es un hervidero. Abinader no permitirá que se usen los fondos públicos en la campaña electoral. Y gracias a ley, vecinos toman la ofensiva contra los generadores de ruidos. Las informaciones en el periódico El Diario Libre. Seguimos con el nuevo diario. Y Tobisonó, Carolina, Codés y Banco Central entre los reconocidos en los premios Colmado de Oro. Ayer que reconocieron ese premio, el grupo Detallistas Unidos y la revista del Comercio entregaron ayer la primera edición, la primera edición de los premios Colmado de Oro. Galardón, este especial con el cual se reconoce la trayectoria, dinamismo, buenas prácticas y cumplimiento de normativas de los propietarios de Colmados del Distrito Nacional. Carolina Mejía, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Samuel Sena y el empresario Raúl Antonio Ricitjet, entre otros, fueron los galardonados en el Colmado de Oro. ¿El premio? A ver, usted pone un colmadito. Sí, sí. Premiación, bienvenido a Álvarez Vega. Es escogido Premio Nacional de Periodismo 2023. Agradece distinción. Roberto Álvarez, dice, canciller, llama a declarar situación del sargazo como una emergencia regional. Wellington Grullón, dice, dudadores y ciudadanos pueden recibir hasta 10 millones en préstamos prendarios en Monte de Piedad. El editorial de este periódico, don Percio Maldonado, lo titula, hipersensibles. Ahí está, el nuevo diario en su portada. Vámonos, entonces, a 7 días, 7días.com.do, que tiene las principales informaciones en portada, las principales a nivel local e internacional. Por ejemplo, dice, productores de cebolla protestan en reclamo pago de unos 200 millones les adeuda el Ministerio de Agricultura. Cadena perpetua podría enfrentar dominicanos que mató a tiros a expareja en Estados Unidos. Que es el título 8, que se aplicará a migrantes en la frontera al término del título 42. Es otro título que también fue implementado en el gobierno de Donald Trump. En otra información, malas lenguas dicen que Shakira está picando con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Sí, en varias fotografías juntos, incluyendo... En el GP de Miami, ¿verdad? Sí, pero no... Por ahí ella estuvo con otra persona ahí, creo que fue con... Sí, había un grupo ahí con Tom Cruise. Con un actor, Tom Cruise. Pero ayer se vio a Shakira en un botecito con un... Andando por ahí con Hamilton. Ay, por eso es que no ha vuelto a ganar nada. Hamilton tiene como 10 años que no ha ganado un título de la Fórmula 2. Bueno, son las informaciones. Ya usted me decontroló, Gustavo. Está hablando de farándula. Está bien, está bien. Esa es la noticia del mundo. Es que es un hombre farandulero. Ah, farándula. Si tú no te ponen farándula ya en deporte... Las informaciones en el periódico... Vámonos con Proceso.com.deo. Tribunal fija fecha de juicio de fondo para Alexis Medina e implicados en el caso Antipulpo. Van reservas, inaugura oficinas en Avenida Jacobo Masluta y Pedro Brand. Estudio examina la formación de un dialecto del inglés en Miami por influencia del español. ¡Guau! El espanglish debe ser. La Procuraduría incinera más de una tonelada de diferentes drogas. Ismael Reyes considera como modalidad ilegal resolución de la Junta Central Electoral. Sobre reserva de candidaturas, productores de cebolla protestan frente al Ministerio de Agricultura por el pago de más de 200 millones de pesos. Elon Musk abandonó su cargo como CEO de Twitter y ya tiene reemplazo. Y madre de Abel Martínez no ha fallecido, aclara el equipo político de Abel Martínez. Ahí está Proceso.com.deo. Antes de la pausa, Gustavo, le quiero preguntar a qué se refiere Belkis y la redacción del periódico Siete Días, con que Shakira está picando con Luis Hamilton. Eso está bien hecho. Picando. Picando, ¿qué quiere decir? Tiene de pique. ¡Vamos a la pausa, Tavares! Hoy mismo la Súper Siete. Hoy mismo la Súper Siete.